Para comenzar con las actividades y eventos culturales, se presenta el Concierto Medievalia, un recorrido de música medieval interpretado por el conjunto Aulos Camerata, hoy 10 de mayo a las 8.30 de la noche, en el Salón del Ayuntamiento, dentro del Palacio Municipal de Guadalajara. Del 11 al 27 de mayo, la zona metropolitana se inunda con la cultura quebequense. El Festival Cultural de Mayo inicia con actividades y las presenta en seis diferentes disciplinas. Música, artes plásticas, artes escénicas, artes audiovisuales, conferencias y la presentación de 53 actividades de circo contemporáneo y animación callejera. Para nuestros paisanos que nos ven desde Los Ángeles, California, los invitamos a la segunda edición de la Feria del Libro en Español de Los Ángeles. Tres días en los que las letras y los libros reviven la esencia hispánica. Los invitamos a que sigan la cobertura especial a través de Canal 44, para unirnos a esta fiesta de los libros en donde este año Guadalajara es la ciudad invitada de honor. El próximo sábado 12 de mayo, se presenta una conferencia sobre orquídeas. Será impartida por la Asociación Tapatía de Orquideología, en el Museo de Paleontología, a las 11 de la mañana. Tres horas de charla y plática de estas flores exóticas. Música, artes plásticas, artes escénicas. balada ranchera, el ballet Siutla, con su fusión de música folclórica, la presentación de danzares y un paseo en silla de ruedas por el malecón para concientizar a la población sobre la discapacidad. Como cada semana, el Museo del Periodismo y las Artes Gráficas presenta sus funciones de cine y en esta ocasión, para celebrar el Día del Maestro se proyectan dos películas. A las 12 del mediodía se presenta la película inglesa titulada Al Maestro con Cariño y poco más tarde, una comedia clásica del cine mexicano con Cantinflas, El Profe.